Una sola vida te doy, de por qué de perderla Acaso pa' que me quieres, te puse puñal al pecho Que te costaba decirme, yo le toqué muy duela Ahora que dirá, era sin grata Acaso pa' que me quieres, te puse puñal al pecho Que te costaba decirme, yo le toqué muy duela Y grata Santa Cruzina, puso la escupada Para yo quererte tanto, sin que lo he merecido Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé por cuál empezar Santa Cruzina, de mis amores, espero que descanse Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé por cuál empezar Hay bailarina, de mis amores, espero que descanse Esa huequecita Ahí Sí, así, así Otrita más Nos vamos a aguantar Eso Y nos vamos a Huancayo La Oroya, Cerro de Pasco ¿O no? Ahí está la gente linda de Tarma Guasaguasi Y siempre, siempre Con la voz elegante Tomás Pachico Ay, ay, ay Y su sexy bailarina Eso Eso, qué bonito Ahí Vamos, vamos ¡Huelce de los Santiago!